El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. María estaba fuera, en pie, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Y vio a dos ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado sepultado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les respondió, porque se llevaron a mi señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás, y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, ella, volviéndose, le dice en hebreo, Rabudí, que quiere decir maestro. Jesús le dice, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos, y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos, he visto al Señor, y que le había dicho estas cosas. ¡Gracias!